A horas 10.30 de esta mañana se tenía prevista la instalación de la audiencia de medidas cautelares en contra del gobernador Adrián Oliva. Esto en el marco del caso denominado cemento asfáltico por una supuesta compra irregular de cemento para el tramo Santana y Esera. Sin embargo, dicha audiencia fue suspendida por la ausencia de uno de los abogados. Porque no ha concurrido uno de los abogados y porque se han presentado cuestiones previas. Me voy a cumplir con mi deber de ciudadano y me voy a defender en todas las instancias que correspondan. Lamentable que por un mismo hecho se me hagan dos imputaciones. Creo que se ha investigado el año 2016 en el cual ya existía una primera imputación que tiene que ver con la utilización de cemento asfáltico de un proyecto. Además, Oliva declaró nuevamente que esta imputación y la otra sobre presuntas irregularidades en la compra de llantas responden únicamente a una persecución política en su contra. Yo lamento que se presenten estas cosas, que se tengan que enfrentar este tipo de acciones, dos imputaciones por un mismo caso. Yo creo que eso es algo que deben contestar aquellos que están haciendo la labor de persecución penal. Lo que yo estoy haciendo es defenderme y lo voy a hacer en todas las instancias.